En el estado de Durango laboran más de 5 mil enfermeras actualmente, lo que genera un promedio de 5.8 enfermeras por cada mil habitantes, un índice que está por encima de la media nacional, pero de acuerdo con el Colegio de Enfermeras, sigue sin ser suficiente. Lo que sí es un hecho es que de todas maneras nos sigue faltando personal de enfermería, a pesar de todo tenemos un faltante de personal, que bueno, se subsana con, nos falta personal y luego todavía no encuentras así como que la razón del faltante, porque al último la Facultad de Enfermería, al momento de formar enfermeras, se queda una mínima parte y la otra parte no logra entrar, vamos a hacer su carrera. Pero aún así, pues yo pienso que ahora con la nueva apertura de la Facultad, yo espero que se abran nuevos espacios para esas personas que quedan fuera. María Elena Chávez Cimental, presidenta del Colegio de Enfermeras Durangueñas, afirmó que la falta de espacios y los bajos salarios son comunes problemas para las enfermeras y enfermeros que buscan un trabajo. Los tiempos han cambiado, les comentaba que no solamente para enfermería, los tiempos han cambiado, todo ha sido, es complicado ya también para enfermería encontrar una fuente de trabajo, pero sobre todo bien pagada. Los profesionistas estamos igual, buscando los espacios para que nuestra gente sea valorada económicamente mucho mejor. Con imágenes de Joel Flores en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercadultado.